Música Esto es un día importantísimo porque esa transformación doctrinaria tiene que ver con el cambio de paradigma de cómo trabajar en esos barrios más postergados en esos barrios más vulnerables donde se expresa la violencia como uno de los peores síntomas del delito y ahí es donde está esta fuerza que se ha creado esta fuerza barrial de aproximación En materia de inversiones estamos hoy y ven aquí una pequeña muestra entregando 325 patrulleros más cero kilómetros pero que se suman a los 4585 ya entregados nunca en un periodo de tiempo similar se hizo una inversión de esta envergadura se renovó por completo el parque automotriz de la policía de la provincia de Buenos Aires Estas 16 bases cuentan con 300 agentes cuentan con móviles ya sea patrulleros o motos de apoyo quienes conforman hoy esta nueva fuerza la fuerza barrial de aproximación se caracterizan por ser caminantes están allí conocen los visitarios conocen cada una de las particularidades de su geografía acompañando dando seguridad dando tranquilidad a nuestro pueblo allí donde más lo necesita que la gente no 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 ¡Gracias!